No hay nada mejor que la cordialidad Pase usted, después de usted Ay, no, 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 sería incapaz Ser un solo equipo es genial La unión hace la fuerza, yo te ayudaré cuando se te ofrezca Debes saber que desde que amanezca en mí siempre puedes confiar La unión hace la fuerza, yo te ayudaré cuando se te ofrezca Debes saber que desde que amanezca en mí siempre puedes confiar En los están unidos me parece genial Es mi mejor regalo en esta Navidad Es gran alegría en armonía estar Siendo muy amigos lo vamos a lograr Pase usted, después de usted No, 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 sería incapaz No hay nada mejor que la cordialidad Pase usted, después de usted Ay, no, 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 sería incapaz Ser un solo equipo es genial La unión hace la fuerza, yo te ayudaré cuando se te ofrezca Debes saber que desde que amanezca en mí siempre puedes confiar La unión hace la fuerza, yo te ayudaré cuando se te ofrezca Debes saber que desde que amanezca en mí siempre puedes confiar La unión hace la fuerza, yo te ayudaré cuando se te ofrezca Debes saber que desde que amanezca en mí siempre puedes confiar La unión hace la fuerza, yo te ayudaré cuando se te ofrezca Debes saber que desde que amanezca en mí siempre puedes confiar Pase usted, después de usted No, 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 sería incapaz Queridos amigos Este es el momento en el que debemos pedir un deseo muy especial ¿Están listos? Hemos terminado esta misión La tierra muy contenta está Y tomados de las manos hay que desear Que la nieve pueda hoy llegar Y así será Santa, mira Es la nieve La nieve llegó No sabía que la extrañaba tanto No, a la nieve Y ahora vamos todos a cantar Esta será una mágica navidad Nuestra amistad debemos celebrar Nuestro planeta vamos a ayudar Toda nuestra ilusión hay que entregar Será una mágica navidad Nuestra amistad debemos celebrar Todos los niños nos ayudará La esperanza Nunca se apaga Será una mágica navidad Nuestra amistad debemos celebrar Todos los niños nos ayudará La esperanza La esperanza Nunca se apagará Será una mágica navidad Nuestra amistad debemos celebrar Nuestro planeta vamos a ayudar Toda nuestra ilusión hay que entregar Será una mágica navidad Nuestra amistad debemos celebrar Todos los niños nos ayudará La esperanza Nunca se apagará ¡Feliz Navidad!